Miren este pequeño videito que publica el periodista Gislo Garza, otra vez este individuo Lalo Gatas, el que es alcalde con licencia de Ciudad Victoria, Tamaulipas, es Gatas su apellido, pero yo le digo Gatas porque le queda mejor, pero bueno fíjense lo que hace, lo mismo que está haciendo toda la organización delictiva de la secta, engañando a la gente con el tema de los programas sociales, dice Gislo Garza, más mentiras y amenaza de Lalo Gatas de la organización delictiva de la secta, le señala a ciudadanos de Ciudad Victoria que si no votan por ellos les van a quitar los apoyos sociales, eso es un delito y le pone el arroba del INE del Instituto Electoral de Tamaulipas y pues a ver si hacen algo, pero pues dudo muchísimo, esto están aplicando por todo el país, todos los candidatos de la organización delictiva de la secta y sus aliados están diciendo exactamente lo mismo, son unos mentirosos y unos delincuentes, les dejo el pequeño videito, son apenas unos segundos donde se desnuda este farsante y por cierto también además de farsante este delincuente que amenaza a los ciudadanos. Gracias por ver el video.